Arturo, estamos por firmar un convenio con la Secretaría de Turismo Federal en materia de verificación, es decir, en este momento la Secretaría de Turismo Federal es la única que puede sancionar casos como los que acaban ahorita ustedes de comentar, así como prestadores de servicios turísticos que no cuenten con la formalidad y esa facultad se le va a pasar a los gobiernos estatales, ya van alrededor de 21 estados que ya firmaron este convenio, el de nosotros ya está en la última revisión por el área jurídica y estaremos yo creo que este mismo mes y no el siguiente antes de que termine esta Administración Federal ya firmando este convenio de tal manera que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo pueda así sancionar casos como este, casos de guías turísticos que no cuenten con sus certificaciones, agencias de viajes, en fin, hoteles, se va a estar pues haciendo un programa amplio en este sentido y ya también se van a poder empezar a cobrar multas, entrará en la ley de ingresos también del próximo año y adicional comentarles también lo que preguntaban ahorita en cuanto a proyectos, pues estamos ya en vísperas también del cambio de gobierno federal, comentarles que el gobernador del estado Esteban Villegas ya tuvo un primer acercamiento con Josefina, la próxima Secretaria Federal de Turismo, yo en lo personal el próximo viernes estaré con el secretario Torruco y con la próxima secretaria también, ya con un paquete armado que tenemos de proyectos de infraestructura turística, que la realidad es que le fue muy bien al gobernador, fue una presentación que la secretaria, la futura secretaria calificó como muy puntual y muy atinada para Durango, lo cual pues nos da mucho gusto y esperamos que, y creo que hay muy buena expectativa de los secretarios general, a manera general del país, ya que pues es alguien que viene de la industria, que es secretaria de Tlaxcala, que es un estado que no tiene sol y playa y que estamos seguros que va a voltear a ver a los destinos emergentes como es Durango.